Hola, soy Alex Luna y en esta ocasión pues vamos a jugar Tortugas Ninja 2 The Arcade Game que era basado en el primer juego de maquinitas, pero este era el segundo juego de las Tortugas Ninja para el NES así que por eso le pusieron el 2 y tuvieron esta continuidad hasta el 4 de Super Nintendo o sea, hay 3 de las Tortugas para NES y 4, y el cuarto para el Super Nintendo este, ahorita voy a hacer un poco de trampa, voy a poner este, el truco de Konami y ya lo tengo guardado en mi retron, ya lo tengo para evitarlo no se porque ahorita lo quise poner y no me salio, yo siempre juego con Donatello no se porque, y te deja escoger el nivel pero te da más vidas, ahorita pues vamos a jugarlo completo este, ah esta introducción tan bonita que se ve, hasta eso, la versión de NES se me hace con mucho encanto entonces, estos detalles de animación como Miguel Ángel que se va de nalgas este, la verdad los aprecio, siento que si tiene detallitos aunque el juego si es más lento que el de maquinitas y ahorita pues tal vez este digas, ay pues ya el de maquinitas lo consigo de diferentes maneras porque necesariamente tendría que probar el de NES digo, este este si tu creciste con las Tortugas Ninja, tuviste el NES en su época pues este era un juego pues indispensable si era aparte de la canasta básica y pues tiene mucho encanto y aparte pues era lo el de las Tortugas Ninja de maquinitas estoy seguro que si tenías NES era más probable que ese juego más este que el mismo de maquinitas yo me acuerdo que luego agarraba y me ponía que decía oh, me quemo ahora si que esa animación del fuego me emocionaba y este nivel es más largo en NES que en maquinitas en maquinitas llegas más rápido al departamento de April O'Neil spoilers por si alguien no ha jugado a esta madre los soldados del pie que aquí son robots igual que en la caricatura en la película si ves que son este personas los foot soldiers al menos en la primera película miren, anuncio de pizza hot ay wey, por andar brincando vamos, vamos toma 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 no me sigas y esas pelotas donde habrán salido esas pelotas se las han de haber sacado de una caricatura de los Looney Toons esas bolas de boliche gigantes bueno, son como bola de podría ser bola de construcción pero bueno, no tienes no se usaría más de una o dos o tal vez son las medicine balls para sentarte y recobrar tu postura que esa madre me ayudaría me voy a comprar una para hacer los gameplays toma que bonito color de foot soldier este ya es el mismo color que mi bandana estaba viendo que se estuviera capturando el audio que me mostraba los niveles no iba a ser de este que no de por si estoy hablando solo y que y que no se grave pues peor tantito este edificio está patrocinado por Pizza Hut les harán descuento a los a los que rentan o tal vez ese es el departamento del señor Pizza Hut tiene varios departamentos aquí toma 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 yo me acuerdo mucho de este nivel porque le he contado varias veces la anécdota pero me acuerdo que una vez estando en preprimaria una cosa así este yo me acuerdo de los recuerdos que tengo el juego de NES de las tortugas ninja de estar en preprimaria en clase la maestra hablando y yo no pelando y yo nada más imaginando o soñando despierto de llegar a mi casa a jugar este este nivel y pues es el primer nivel este si yo estoy así con ah tortugas ninja ya puedo llegar a jugar si por eso creo que también eso es como parte del encanto no digo dicho sea de paso la versión de maquinitas es una joya o sea es es muy bonita es una versión muy guapa es más de las cosas que más se me antojarían sería la maquinita que sacaron la de arcade 1-up de las tortugas eso me mataría toma 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 sigue tomando bueno ya wey ay aquí no hablan como en la maquinita en cuanto le vuelvo a agarrar a sus patrones muere murió hola don don donny hola april ah perdón hola april guiño guiño hola don rocoso como está está bien chido ese taladro imagínate no tener que usar el elevador quien querría usar un elevador no señor destruye departamentos ah deja disparar para arriba que te quiero dar patadas hola hola como que si me lo chacaleo un rato ah aquí está la animación de conor shrader si se ve bien parte traseros parece que me está haciendo así la manga vamos hasta ese pervertido de shrader bueno ese creep es como jajajaja toma con la coladera creo que eso si bueno pero supone que son robots pero si no ay wey quien apagó las luces si darle con la tapa de una coladera a alguien sería una gran demanda para las tortugas yo todavía agarro los con espadazos con los saes con los chacos eso no pero una tapa de coladera ahí si y a veces digo ah pues hablo mucho de las tortugas porque hace hace unos videos subí el hace poco recordando el de las tortugas de maquinitas el de turtle sin time este pero pues es un juego muy bueno y aparte pues tiene cosas diferentes al de super nintendo así que valía la pena regresarla arale también con el hidrante este eso si es agradable regresar a estos juegos de las tortugas siempre a buscar como una excusa es más de los primeros juegos que recordé en el canal era este y también igual con el retron en cuanto tuve el retron pues lo usé para capturar este video que se viera mejorcito de los juegos de NES y la verdad se me hace que se ve bastante decente con esta consola al menos con que se ve el pixel limpio ya con eso me doy por bien servido ahora le tiras bombas creo que eso no sale en la de maquinita aquí viene la chava que espanto tú no eres la chava que yo quería espantar tú no eres una chava está curioso estos diseños de nivel así que caminas como en diagonal hacia abajo están curiosos como te dan una falsa idea de perspectiva y de que puedes ir como en diferentes este puedes ir a diferentes lugares según yo también esta sección es más larga en NES que en maquinitas es que el de maquinitas se siente que llegas más rápido a los jefes y todo aquí como que luego llega el momento que se sacaban y más porque no tiene ni dos o tres meses que jugué la otra y esta si tenía más rato sin regresar hace como un año hice video recordando el de las torturas ninja 3 el de manhattan project ese está chido porque usan un buen de jefes que están fregones y que aparte no habían usado tiene un buen concepto ese Shredder levanta Manhattan levanta Nueva York tú te vas con la isla de Manhattan y ya después te metes en o sea a veces está padre en los niveles donde estás este arriba flotando y se ve que está roto el pavimento y que hay hoyos y puedes aventar ahí a los foot soldiers y también hay agregado en un movimiento donde les puedes hacer palanca con tu arma arma y los avientas hacia atrás eso está chido así se ve feíto el carro aquí en el NES en las maquinitas se ve bien bonito bueno se ve más bonito que aquí toma toma retoma toma toma ¡Gracias! Me lo quería... ...chacalear como a Rocksteady. Pero si te deja conectarle varios voltios, no está tan... ...vamos a las coladeras. Si, este tipo de niveles es el que eventualmente en los juegos de las Tortugas es obvio que tienen que salir, pero como que hay veces que les falta variarle o que ya te cansan de... Todos los juegos salen a un nivel de coladeras y dices... ¡Ay, ya! ¿Por qué? ¡Hola, señor Martillo! ¡Hola, señor Martillo! ¡Hola, señor Martillo! ¡Hola, señor Azul! ¡Hola, señor Azul! ¡Ah! ¡Ah, bellos monsters! ¡Ah, no sé! Un golpe no los vence. Interesante. No se muevan ahí, quédense juntitos para que me los chingue de una patada. ¿De aquí no te lanzan misiles si te quedas abajo? Se unen al de maquinitas y te avientan misiles. Sí se siente un poco más rígido el combate comparado con el de maquinitas, obviamente, pues, las animaciones no están tan complejas ni tan fluidas. Pero creo que hacen un buen trabajo en recrear la experiencia y en hacerla ligeramente más larga. Ahora sí que al menos te dan dos niveles extra. Este... Tiene todo lo de arcade, salvo una jugabilidad tan fluida. Creo que en conversiones está bastante decente. O sea, vaya... No sé si llamarle ambicioso. Porque tampoco es algo que dirás... Oh, visualmente o en mecánicas. Nunca habíamos visto algo así. La gente de Konami, cómo nos consintió. Pero sí es una versión bastante competente. Y en esa época se usaba bastante... Que además de los ports para NES... Ahí están los viziles, creo. Se hacían ports para... Computadora... Bueno, para diferentes tipos de computadoras. Y todos los ports y todas las computadoras tenían diferentes tipos de capacidades. Y es muy interesante estar viendo todo lo que hacía cada computadora. Y cómo solucionaban, este... Pues las... La falta de procesamiento, la falta de capacidad, este... De cada una se solucionaba diferente, ¿no? O sea, hay unas... Versiones de juegos de maquinitas para computadoras. Entre este y el de los Simpsons. Si lo buscas, hay de... Para Amstrad y... Coleco Amiga. Cosas que la verdad yo no estoy familiarizado. Para IBM, para Mac... O sea, hay como para... Varios ports, pues, por así decirlo. Bueno... Y la verdad, algunos lo solucionaban. Ah, pues mira, esta... Se ve ahí 2-2, pero... Pues no tiene sonido para que se medio vea. Esta, pues la verdad es más pobrecita y nada más se ve monocromático. Se ve, este... Nada más verde y negro, órale. Y así hay varias versiones que dices, ok. O luego, los modelos no están tan chidos como el de NES y así. Hay varias versiones que están curiosas. También del juego de los Simpsons. Y yo lo llegué a jugar en la... El de los Simpsons de Arcade lo llegué a jugar en computadoras en los... Noventa, porque... En la primaria... En la primaria tenían ese juego en las computadoras de la escuela. No sé quiénes lo haya pasado. Y se me hacía a mí una maravilla porque siempre había querido jugar el... El Arcade en mi casa, ¿no? En unos... Bueno, tener una versión casera del Arcade aunque estuviera muy limitada. Y se me hacía... Y ya cuando empecé a buscar... Ahorita con YouTube y todo eso, pues googleas y... Ya encuentras fácilmente... De dónde salió eso. Y encuentras tantas ports y tan diferentes que es muy interesante. Es un... Ahora sí que un submundo. O sea, si te vas nada más con las de NES... Pues sí... Vaya, sí ves varias cositas que podrían ser interesantes. Pero si empiezas a ver todos los ports, sí son... Una maravilla. Vaya, no porque sean como la mejor versión, pero... Este... Pues te enseña cómo se la solucionaban los programadores y cómo... Pues a como de lugar necesitaban tener este... Los juegos de moda en donde fueran, ¿no? No. No. Si creen que casi no tengo playeras porque... Salgo con una playera igual que en el video pasado Es que se me olvidó hacer cambio de ropa Y lo estoy grabando el mismo día Estoy grabando el mismo día que grabé El de contra El que vamos a jugar de contra Pues traigo la misma playera No porque no me cambie Sino porque es el El mismo día Dije voy a grabar dos videos seguidos Ah que bonita ilustración Ese me gusta mucho Hoy se nos sopa de tortuga Y aparte aquí tenemos Baxter Stockman como mosca En las maquinitas Sale como mosca Hasta Turtles in Time Y este nivel es extra Cuando no usaba el truco de Konami Hasta aquí me solía quedar Este era mi Hasta aquí llegaba Aquí se me acababan las vidas En la versión nevada Ah hay algo que no he hecho Y que también estaba haciendo en el de contra Me encanta el sonido de pausa de Konami Es tan bonito Lo debería de poner en mi celular Cada vez que me llega un mensaje Hasta que me harte Un nivel extra para poner más publicidad De Pizza Hut Me encantan esas coladeras tapadas con nieve Coladeras abiertas Pero cubiertas con nieve Se ven bien bonitas Esto me voy a coger en una Para experimentar bien Ah mira estos como están grandecitos Están regordetes Te salen de dos en dos Matas uno y te salía del otro Ahí está Aquí le apagó las luces Cada vez esconden mejor las coladeras Es como manejar en En México Bueno supongo que va a pasar en otros países Pero Es muy común con Tantos baches Dependiendo de donde vivas Que cuando llueve Pinches baches se tapan Bueno se hacen charcos Y ya no sabes donde hay bache Y órale Ahí te vas de lleno Yo sé es como mi La experiencia más cercana A estas coladeras nevadas tapadas Vamos 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 Ah no Esos es Power Rangers Estos son Heroes in a Half Shell Órale ¿Por qué corres Si quieres patearme? Yo no puedo hacer eso O sea puedo brincar y patear Y a buena velocidad Ah aquí Aquí eliminaron De maquinitas Había un golpe Que si brincabas Y no presionabas adelante Para patear así fuerte Este brincabas Y podías como Hacer una patadita Este O un golpe No con tanta fuerza Y como quedándote un poquito En tu lugar Y ese no está aquí En la versión de NES Ya ven Me los deben ¿Cuántos más con a mi? Don Barredor Es quien yo soy Usted me llama Entonces voy Hoy wey No mames O sea ya En serio están Este Su último recurso Es aventarme Bolas de nieve Que me van a aventar después Arena En el 3 En el de las Tortugas Ninja 3 de NES Te avientan arena Y hay una animación Muy bonita Este De las tortugas Cuando se quita La arena de los ojos Con razón Aquí se me acababan Las vidas En el nivel Está larguito ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡Eh! Llegué con el jefe, hola perro de la nieve, la verdad no me acuerdo cómo se llama este, por eso soy tan hereje, diciéndole perro de nieve, ¿eres osito de nieve? Me gusta que le puedo dar golpes cuando va a cachar las madres esas, y hacer que no las cache, a ver... ¡Ja ja, se te fue! ¡Ja ja ja ja! ¡Uy! Esta ya brilla cabrón, ya... Siento que le he pegado suficiente como para que ya estuviera... Ahí está... Ya te veo de otro color, te veo muy pálido amigo... Ya necesitaba mi pausa de la hidratación... ¡Ahhh! Les quité la nieve amigos... Primavera... ¡Ey! 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 ¡Nada de decir que la primavera te está haciendo cosas, eh! ¡Dónatelo! Que podría amalir sal en un estacionamiento... Ah, estaba como 3 horas Y la explosión no abarca nada Que poca madre Oh, denme chance de acomodar bien Mi patada, quítense No me vayas a atropellar No me acuerdo cuál es el que jala Te quiero echar la letra, ahí está Me acuerdo antes Cuando jugaba este tipo de De cosas en el NES Se me hacía muy fácil decir Estás matando a los enemigos Mátalos, mátalos Era un término que nos usábamos Bueno, al menos con los que yo conocía Lo usábamos tan seguido No le veíamos nada de malo decir Mátalo, mátalo, mátalo Uy, lo mató Quería que ese carro me iba a dar un Me iba a querer atropellar Pinches Explosiones más chafas Pero la canción hace que todo lo valga Turuturututum Turutututum Turutututututum Ahi está, mira No me atropellaste Órale, hasta aquí Llevo el juego media hora Creo que si dura más que el de maquinitas Maquinitas dura como 45 minutos Más o menos De aquí nos falta la parte En la carretera Pero bueno, está chido Que el juego esté más largo Sobre todo si era algo que estabas pagando precio completo En su momento Pues que te incluyera Ahora sí, como dicen los gringos More bank for your buck Que te rindiera más Que maté a uno Con la pinche explosión Es que no, para matar con esos barriles Creo que primero que se tienen que drogar con el barril Y esperar que los efectos secundarios Este, le afecten al servicio Y se muere O sea, no La explosión no les hace nada Eh, yo voy a llegar a... Ya, esta es la parte en la que en las maquinitas salía Bueno, el jefe Los jefes eran Vivo, pirrocoso de nuevo Pero juntos Y ahí lo chingón era Que te salen los güeyes Y, pues en primera Que te tocan dos jefes Por el precio de uno, ¿no? Y después Que cuando te hacen la carga O si se abalanzan hacia Tri Estos vatos podían, este... Golpearse entre ellos Y eso era muy curioso Aquí Supongo que por las limitaciones del NES Agarran y ponen, este... A dos, este... En lugar de dos Ponen uno Te ponen a Baxter Por primera vez Antes de Turtles in Time Al menos en la línea de tiempo de NES Y... Y está chido porque se mueve diferente Aquí la... La conversión de Baxter en Mosca En Hombre Mosca Pues es... Es directo Porque ya te lo enfrentaste En el nivel de las alcantarillas No, y... En una animación Pues ahí sale ya convertido Cuando... Antes del de la nieve Son mata Mosca Esta poca madre Está bien alto el wey Vuela bien alto... Nunca tuve la figura de Baxter Stockman Hombre Mosca Ese sí, creo que nunca la tuve Creo que de niño nunca me gustaron cosas como... Cosas grotescas Ni arañas Ni nada de eso Me gusta Pero el Baxter Stockman Hubiera estado chido tener, ¿no? Todo porque es parte de... Bueno, en la caricatura Era parte fundamental Y... En los juegos Pues siempre le dan como su lugarcito, ¿no? Hola Abril, ¿cómo estás? Oh, mira Anuncian Pizza Hut Estamos tú... ¿Nosotros solos, Abril? Oh, Abril... Eh... Bueno Ok Veinte minutos después Estamos en el segundo piso del periférico Lo que está chido del código Konami para este juego Además de las vidas extra que te dan Es que sí está bien útil Que puedas agarrar y seleccionar el nivel Porque, pues, si no Este... Tenías que empezar cada vez que jugaras Este... De cero Y, pues, estaba... Digo, por más que el juego sea cortito Y te lo acabes en una hora o menos No siempre vas a querer jugarlo completo Igual y, pues, está chida la opción de decir Ok Me echo dos, tres niveles Ahorita ya me cancé Los beatemops son repetitivos Ok Vamos a echarnos, este... Mañana empezamos del nivel tres o cuatro Y ya le seguimos Y así, ¿no? Y yo me acuerdo... Yo no me acuerdo de haber visto el código Konami Para este juego Bueno Lo que hacía y de usarlo Cuando... Cuando lo tenía de niño Igual no le he prestado tanta atención a las revistas Porque tendría que haber venido En alguna club Nintendo Bueno Vengan a mi reconcita Voy a dejar de haber quedado conmigo Y también seamos sinceros Todas las personas que busquen Por ejemplo si tú dices Ay me voy a comprar un Nintendo Una consola que agarra juegos viejos de Nintendo O de alguna manera buscas Regresar a la experiencia del NES Creo que este es uno de los juegos que vas a decir Ese lo quiero O sea este es de los juegos Que son necesarios Como comprar el Super Mario Brothers, Super Mario Brothers 3 Este Como que son de esas experiencias que A huevo las vas a querer Ya no sale el carro Ahí está Se ve bien bonito ese carro Ay que bonitas bombas Ja 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 Ahorita me demanda Por los daños que le provoque En la caída de la moto Ay parpadea Ay wey No me digan que no hay No sabés la cosa Cuidado Más Tienen que quiere Yo voy a comprar No te voy a comprar No te voy a comprar Tienen que abrir 696 víctimas. Órale hasta que subí de vida. Brinco, doy patada. Brinco, doy patada. Brinco, doy patada. Brinco caigo porque me fregaron. Hola llantos. Güey, tú estás escondido en una llanta. No me juzgues. Estos son como el chavo del ocho. El chavo del ocho vivía en un barril. Estos vivían en... ...3 mil por ciento. Tres pinches llantotas. Uy, hasta se me planchó la oreja. Ah, los helicópteros están menos castrosos que en maquinita. Ah, cuando digo eso ya me chingan, ¿no? Y cuando parpadean las gráficas en el NES es porque hay muchos elementos en el NES. Y por eso empieza como a desaparecerse tantito. Por eso me veo así si me encuentro con dos. Y luego hay remasterizaciones, por ejemplo, como la de la serie Kunio Kuni doble dragón para el Switch. En esa remasterización incluyeron, bueno, es como compilación. Incluyeron versiones donde los juegos de River City Ransom, los de Kunio Kuni, el Renegade. Los de fútbol, que era el Nintendo World Cup, pero que allá se llamaba, pero la versión japonesa que se llamaba diferente. Todos esos les hicieron versiones donde ya no se ve el flicker, que donde ya no te desapareces aunque estés al mismo nivel de los enemigos, aunque estés en la misma línea. Está chido. Ay, mis oíditos. Pausa para hidratarse. 42 minutos todavía me falta la fábrica y el tecnódromo. Y el nivel extra. No se lleven Splinter. Acabo de ver la película. A pinche Splinter nada más se lo están secuestra y secuestra. Chinga. Chinga. la 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Por qué me embarraron si no hay pared? Estoy motivado solo por la canción. ¡Rayos! Está padre tu metralleta, amigo. Esa metralleta parece arma como de película de ciencia ficción, pero como de los cuarenta o cincuenta. Llego cuatrocientos sesenta y dos de ustedes. ¿Creen que me van a detener? ¿Creen? ¿Creen? Tal vez sí, pero... Se lo seguiré intentando. ¡Ahhh! 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 Eh, mató a dos la explosión. No sé por qué estaba esperando al jefe, dije, ah chinga, el jefe no sale así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y mi energía no va mejorando. Ahora sí ya me pescan más con los puñetazos aunque brinquen. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! Este en la maquinita es bien castroso. ¡Suscríbete al canal! 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 Me voy a derretir la roca, se ve raro Splinter, ahi se ve chido, thank you my turtles, thank you my turtles Ah, osea llegas a un lugar ninja por el elevador de carga de una fabrica Ahora el enemigos nuevos, estrenando El ninja jorobado para el juego de Nintendo Y te better me resumes Un matrimonatio Un matrimonatio Arale, bonitas ventanas, orale salen del piso. No solo las puertas son de papel, sino el piso también. Es algo que no he visto en beat em ups, que yo recuerdo que te salgan del piso. Le calculé la mera patada para ahí. Supongo que la influencia de eso son las coladeras del principio, pero está curioso que puedan salir del piso. En algunas películas lo han hecho con los pisos de madera. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Es como de ladito. Ya estuvo, lo conecté y revivió. Ahí se me pegó con la cola, pero yo no le puedo pegar. A ver si de churro le alcanzo a pasar con la poca vida que tengo. ¡Suscríbete al canal! Pásalo por acá, mi amigo. ¡Suscríbete al canal! Creo que le pude pegar de frente sin broncas. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, con control sin batería, con una rayita de vida. No, ya valió madre, no, ya esto no lo pasa, no, pues ya. Creí que ese era el final del nivel, ya. No, pues ya yo creo que estaba haciendo maravillas. ¡Suscríbete al canal! Ahí sí, ahora sí me dan la vida que necesitaba hace rato, ¿no? Jorobas, jorobas, adiós jorobas, jorobas. Y es chistoso como antes en los juegos te tenía que salir por oleadas de enemigos. O podía aguantar el sistema, cierta cantidad de enemigos en pantalla. Y pues ya ahorita los enemigos que te quieran echar, ¿no? Más bien es una cuestión del sistema de combate o de cómo quieran balancear su juego, ¿no? No es límite los enemigos que te salen. Tremendo en el sistema de combate y despegamos de líquido. No es límite los enemigos que te salen. ¡Vamos. Y esuy es un enemigo que te salen así. ¡Vamos. Un buen trabajo. ¡Vamos, vamos a entrar en la paredes de animal. ¡Vamos, vamos a entrar a este vaso! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a entrar a la paredes de animal. ¡Vamos, vamos a entrar a la paredes de animal. Soy yo, wey, salen como postura de Mario Bros en brinco Cuando salen del Del piso de papel Como se me figuró A la pose de Mario Bros brincando Igual son mis nervios Hasta ahorita lo Lo relacioné Pero como el brinco No sé, el tradicional de Mario Como que se me figuró Al principio los personajes No te dejan darles tantas patadas Este, voladoras Y ya como a la mitad del nivel Ya te dan chance y ya como que dicen Ah, ok No te pescan tanto con el puño Chilli Chilli No te dejan de darles tantas patadas 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 pero bueno al menos este darle una segunda vuelta al nivel medio como que si ya me deja entender más por ejemplo el patrón de los de estos tigres ya no se vuelven tan complicados, es tedioso pero de la manera que yo lo estaba haciendo en un principio estaba muchísimo peor y no solo eso, creo que acabo de quemar a un tigre de bengala pero creo que lo de papel no 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 ¡Gracias! Sí, ahorita que ya estaba con una rayita de vida y vi que el nivel no se acababa y seguía yo caminando, fue así de ya, ya vale, madre. Ok, estos no son brincando, son caminando. Turuturututum, tumtutum. Esa animación de ellos girando como puerta giratoria, puerta pasadizo secreto por el que salen, está chido, y otra vez empiezan a ponerse especialitos para pegarles brincando. Esa animación está chida. La pizza que necesitaba hace media hora. ¡Gracias! 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 Despega la cabeza del cuerpo que pedo contigo amigo. Yo no me preocuparía por pelear con una tortuga, sino por el problema de que... Creo que tienes más broncas que preocuparte que yo. Bueno... Tu cabeza está volando alrededor de tu cuerpo. Eso es un problema más grave que pelear contra una tortuga ninja, adolescente, mutante. Ya sé que eres un samurai competitivo, lo sé, lo sé. Yo no soy un problema, entiéndelo. Te dije que ya no era el problema. 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 Ya lo encontramos. ¡Gracias! 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 En la versión de Xbox Live? ¡Orcade! Que es la de maquinitas! Creo que hay un logro porque no te congelan esas madres. Si logras pasarlo sin que te congelen. Si logras pasarlo sin que te congelen. No, les hice ante a perro en estos cabrones. Si logras pasarlo sin que te congelen. Si logras pasarlo sin que te congelen. Si logras pasarlo sin que te congelen. Llegamos al elevador. Todavía pude haber aguantado sin agarrar la pizza. Bien. 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 que se clona, bueno que hace la ilusión de que son varios, tienes que buscar al real. Quiero un mazón. Ahora si me ha sorprendido lo largo del juego. Yo estaba imaginando algo más como el de Arcade. Y si digo, fuera de que repetí el nivel Ninja, llevo hora veinte. Y todavía me falta el general, la madre. Hecho. Shellshock. Creí que me iba a electrocutar, pero no, está chida la animación cuando te ensartan con la... No, 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 no. No, 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 no. Me gusta el portal por el que llegaste, te da personalidad. ¿Cómo hiciste para regenerar tu brazo, Crank? ¿Cómo hiciste para regenerar tu brazo, Crank? Yo lo siento un poquito más fáciles que los de Arcade, como que sus patrones están un poquito más, como que te dan más chance Aunque los huellas a veces siento que se tardan un buen en parpadear No sé... Es horrible Crank, así de rojo Horrible No sé... No sé... No sé... ¡Suscríbete! Según yo la primera vez que se clona no le puedes quitar el casco al segundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te puedes clonar ¿verdad wey? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No había sabido que esas madres le iban a costar miles de dólares Sobre todo nuevas pero que iban a ser tan coleccionables Y aparte esa madre estaba diseñada, literal era como una pelota que inflabas Sí, como una pelota inflable Con forma de cepelinos, esa madre no estaba diseñada para durar tanto Y aparte era un juguete algo estorboso, pues lo inflabas y no tenías donde ponerlo, lo desinflabas Y ya se perdía ¿no? Bueno, en mi caso creo que regalaron muchos de mis juguetes, era la parte de Ah, ya estás grande Se regalan los juguetes, creo que era algo como tradicional ¿no? ¿Quién iba a pensar que esas madres valían tanto? El tecnódromo nunca lo tuve Las tortugas, sí También tenía las tortugas que estaban basadas en la película Que según eso tenían como un plástico más suavecito Sí, era como una serie de película y era para coincidir con la 2 Y en esa serie de juguetes también había un juguete de Super Shredder Ese estaba bien chido, era lo que más me gustaba También me gustaba, había un carro morado convertible de cazador de tortugas Sí, para los Futsolders y Destructor Y creo que aparte de ese carro, bueno aparte de la camioneta de las tortugas Me gustaba mucho el taladro de Destructor El taladro está muy muy chido ¿Y qué otro? Y la coladera, el set de la casa de las tortugas Que literal era una coladera Este, se veía el interior donde veían las tortugas Y arriba, ahora sí que era la calle Ese estaba muy chido, le cabían bastantes figuras en el set Ese me gustaba mucho Y pues bueno, ahora sí que ya Vas a ver Shredder Nunca mueres Ya, ya, ya Pasamos por el juego de las tortugas ninja Game over Y no tiene para que pongas tus iniciales de records, ¿verdad? Eso le falta al juego, oye Aunque no puedes hacer más puntos porque tienes que matar este Este, a menos que estés jugando de a dos, pues tienes que matar a la cantidad de malos que te ponen Este, espero que les haya gustado este video Este, sugiéranos que más ¿Qué otros juegos quieren que chequemos? Este, en vamos a jugar Ya hemos subido, bueno, he subido juegos de Pero bueno, espero que estén muy bien Cuídense mucho Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos Hasta la próxima Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos